Por fuera He made it Lo logró Necesita oxígeno Necesita oxígeno Lo lograron ahí en el carrito No tuvieron que subir la colina Viste, ahí rebajaste 5 libras A ver Lo logró, lo logró Amortiguado más el lodo Lo logró Acá ven Los regalitos acá, ven Ven Por favor ¿Hay otra vallada? ¿Los damos a mano? Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Está muy bien! ¡Vamos! Ya está cansado el hombre. La ganadora.